¡Hola chicos! Vamos a ver simetría, pero ahora en el plano cartesiano. Y aquí tenemos las dos definiciones de simetría que habíamos visto. La primera es simetría central con centro en el punto O. Si queremos, estamos hablando del plano cartesiano. ¿Quién se les antoja para que sea el punto O? Pues el obvio, ¿verdad? El origen. Seguimos con la definición. Es un movimiento en el plano con el que a cada punto P se le hace corresponder otro punto P', siendo O, o sea, el origen, el punto medio del segmento que tiene extremos en P y P'. Por ejemplo, pensemos que nuestro punto P es este, el menos 4,0. Entonces, ¿quién sería su correspondiente? Pues tendría que caminar, si aquí ya caminé 1, 2, 3, 4 al origen, tendría que caminar 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría P'. Así que P era menos 4,0 y P' es 4,0. ¿Qué se nos antoja pensar? Pues que basta con ponerle un negativo, un signo negativo a la coordenada X, pero... ¿Qué tal si ahora elegimos un punto en el eje Y? Por ejemplo, este de aquí lo llamamos punto Q y sus coordenadas son 0,6. ¿Quién sería su correspondiente en la simetría central? Pues bueno, caminamos el origen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tendría que caminar esa misma distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, entonces este sería mi punto Q', sus coordenadas serían 0, menos 6. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Le cambiamos el signo también a la coordenada Y. Entonces nos preguntamos, ¿será que para la simetría central en el plano basta con cambiar alguna de las coordenadas? ¿O habrá que cambiar ambas? Pues bueno, vamos a investigarlo. Para eso, elijamos un punto cualquiera, que no es en ninguno de los ejes. Este es, por ejemplo, el punto 5, 6. Y lo queremos reflejar. Entonces tendríamos que caminar derechito al origen y seguirnos. Y bueno, notemos que al punto al que estoy llegando es el menos 5, menos 6. Y notemos que lo que pasó es que cambió el signo en ambas coordenadas. Así que ahora podemos cambiar nuestra definición de simetría central por la que acabamos de hacer para simetría central en el plano. Y esta va a decir, diremos que un subconjunto F del plano cartesiano tiene simetría central en el origen. Siempre que cuando un punto X, Y pertenezca a F, se tenga que el punto menos X, menos Y también pertenece a F. Esto quiere decir que si P es un punto en mi figura o en mi subconjunto F, también su reflejado debe de pertenecer a mi figura. Y justo lo que acabamos de decir es que si yo tenía un punto X, Y, su reflejado iba a ser el punto menos X, menos Y. Que le íbamos a cambiar el signo en ambas coordenadas. Y ahora vamos a hablar acerca de la siguiente definición, de la simetría axial de un eje E. Aquí en el plano cartesiano los ejes que se nos antojan pues son el eje X y también el eje Y. Y luego seguimos con la definición, es una transformación del plano tal que a todo punto P le corresponde a otro punto P' de manera tal que el eje E sea la mediatriz del segmento P y P'. Ok, vamos a primero centrarnos en el eje X. Y pensemos que tenemos un punto P y queremos reflejarlo respecto al eje X. Entonces tendríamos que bajar directo al eje X, 1, 2, 3, y seguirnos derechito caminando la misma distancia, 1, 2, 3. Este de aquí sería P'. Este punto tiene coordenadas 2, 3 y las coordenadas de este punto son 2, menos 3. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tomarnos este punto que viene siendo el menos 5, menos 8. Y bueno, si lo quisiera reflejar respecto al eje X, tendría que ir caminando respecto al eje X derechito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llego al eje X y tengo que caminar otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y caigo en el punto menos 5, 8. Ahora, voy a fijarme en las coordenadas de un punto y su correspondiente reflejado respecto al eje. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense, por ejemplo, para nuestro primer ejemplo del punto P, la coordenada X se queda igual. En cambio, la coordenada Y cambia de signo. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. La coordenada X es menos 5 en ambos casos, es decir, se queda igual. Y la coordenada Y, esta pasó de menos 8 a 8. Cambia de signo. Y, por supuesto, lo que eso nos provoca es ganas de decir que una figura o un subconjunto F del plano cartesiano tiene simetría axial respecto al eje X, siempre que cuando un punto X, Y pertenezca a nuestra figura, también tengamos que el punto X, menos Y pertenezca a nuestra figura. Es decir, si un punto pertenecía a nuestra figura, también su reflejado respecto al eje debería de pertenecer. Y ya dijimos que el reflejado de un punto X, Y es el que resulta de cambiarle el signo a la coordenada Y, es decir, el punto X, menos Y. Y ahora, con esto en mente, ¿cómo se les ocurre que va a ser la simetría axial respecto al eje Y? En efecto, tal como se la andan temiendo, Winnie tiene la respuesta. Y aquí la trae. Diremos que un subconjunto F del plano cartesiano tiene simetría axial respecto al eje Y, siempre que cuando un punto XY pertenezca a la figura F, también se tenga que el punto menos X, Y pertenece a la figura F. Y esto se refiere, por ejemplo, a que si consideramos el punto P, menos 2,5, su reflejado respecto al eje Y sería el 2,5. Lo que cambió fue la coordenada X. En otro ejemplo, podemos agarrarnos el punto menos 3,3. Reflejamos respecto al eje Y, entonces camino otros 3. Y llego al punto 3, menos 3. De nuevo, lo que cambió fue el signo de mi coordenada X. Así que nos ponemos muy felices porque Winnie nos trajo una definición correcta. ¡Yay! Dicho esto, acabo de poner una foto de Winnie en el plano. Vamos a considerar que la foto de Winnie es nuestra figura F. Les pregunto, ¿qué tipo de simetría tenemos? Piénselo bien antes de contestar. ¡Shan, shan, shan, shan! Y la respuesta es ninguna. Esto no tiene ningún tipo de simetría. Pero, miren ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos algún tipo de simetría o seguimos sin ningún tipo de simetría? Y nuestra feliz respuesta es que lo que tenemos es simetría axial respecto al eje Y. Y ahora, ¿esta nueva figura tiene algún tipo de simetría? Piensen. Pongan pausa si quieren, reflexionen, porque ahí viene la respuesta. Y la respuesta es que no. Aquí no hay ningún tipo de simetría, ni axial, ni central. Y aquí les traigo otra pregunta. ¿Estas figuras de Winnie tienen simetría? ¿Qué tipo de simetría tienen? También pueden poner pausa otra vez y reflexionar al respecto. Tambores de suspenso. La respuesta es que esta foto de Winnie tiene simetría central. Y bueno, agregué unas líneas que se ven medio feas, pero son los segmentos que nos dicen qué punto se corresponde con cuál. Nada más para que podamos visualizar un poquito mejor la simetría central. Y la última pregunta, no la voy a contestar, es para que ustedes la pongan en los comentarios o en su mente, o se la tatúen si quieren. No, no se queda, no se tatúen esto, no hace falta. La pregunta es, ¿esta nueva figura de fotos de Winnie's, qué simetría tiene? Espero les haya gustado este video y me puedan responder la pregunta. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!